Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision, siempre estamos en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a pintar sobre fondos, por ejemplo uno puede hacer diferentes tipos de fondos, ya sea rojo, ya sea amarillo, ya sea azul, negro y anaranjado si uno quiere comenzar por ejemplo con colores cálidos, entonces vamos acá a comenzar a hacer nuestro proyecto el día de hoy, el cual consiste en mezclar dos colores que es el rojo y el amarillo para que nos de un color secundario, pues aplicamos un fondo primero, ese fondo es el que nos va a servir como de base y posteriormente pues ya venimos haciéndole todo lo que es, por ejemplo el mar, que ya eso ya lo colocamos encima del fondo, ya después venimos, comenzamos a hacer las palmeras, le damos el estilo a las palmeras porque necesitamos que estas palmeras tengan movimiento, por ejemplo todos los elementos, hay elementos que si pueden interrelacionarse con el país. Entonces tenemos acá todo lo que les decía, el movimiento de las palmeras, después ya venimos, comenzamos a hacer una barquita que es la que le vamos a dar un poquito más de creatividad a esta obra, hacemos esta barquita con color gris, después la podemos delinear con color negro y le vamos a dar un subestilo bien definido de una canoa, posiblemente pues por último pintamos lo que es un sol, el sol pues ya teníamos un reflejo ahí en el agua, aprovechando que estaba fresco, pues hicimos un reflejo del sol. Siempre nosotros tratamos de poder motivar, poder incentivar a los niños, a los jóvenes para que ellos puedan en sus momentos libres practicar arte. El arte es una forma de liberar, es una forma de pasar un momento agradable, ya sea aplicando los colores que más nos gustan, haciendo mezcla de colores, entreteniéndonos, es una forma pues de poder aprovechar el tiempo y así mismo poder nosotros tener un momento de distracción. Nosotros aquí en el colectivo de arte tazistecos siempre estamos a sus órdenes, estamos dando algunos talleres de arte pero no los estamos dando seguidos, sino que cada 15 días, los días viernes a partir de las 2 y media de la tarde, para las 3 y media tenemos un grupo y de 3 y media a 5 y media dentro de otro grupo. Estamos siempre trabajando, siempre gracias al apoyo de la municipalidad de Tazisco que ya nos está dando para pagar las instalaciones, también tenemos a tazistecos ausentes que logra cubrir otros gastos también adicionales a este proyecto. Así siempre los invitamos a que no se pierdan Canal 3 Multivisión, siempre estamos a la orden. les saludó el profesor Tadeo de la Rosa Pérez, deseándole un feliz día, una feliz noche a todos ustedes.